Un poquito guaco de platanito guaco, guaco, dame un poquito de plátano hijo, platanito dame, dame platanito guaco, platanito, guaco, guaco, con sentido de la casa, conce conce, dame platanito guaco, dame platanito hijo, platanito, guaco no conoces a nadie, conce conce, con sentido, no conoces a nadie, con sentido, dame platanito, no conoces a nadie, con sentido, con se conce, dame platanito con se conce, dame platanito, con se conce, dame platanito, con se conce, platanito guaco, 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 te gusta caripado, con se conce, Conce conce, 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 conce